Le cambio absolutamente de tema, está en línea para conversar con nosotros quien dirige, quien está a cargo de ANSAFE a nivel provincial, que es Rodrigo Alonso. Hola Rodrigo, buenos días. Buen día, para vos también, para toda la audiencia. No, por favor, un placer contactarme contigo. Bueno, fue rechazada la propuesta de aumento del gobierno de la provincia de Santa Fe para los estatales. Los docentes, creo que todo el mundo los rechazó, me parece, en las distintas propuestas. Solo de 22.000 votantes hubo 148 que aceptaron. 148, bueno, es infinito. De 22.000. Sí, sí, de 22.000. Ahora, ¿no hay ninguna propuesta de paro? No, porque lo que opinió en este aspecto fue rechazar la propuesta paritaria, exigir una nueva convocatoria para que se mejore la propuesta, y llevar adelante acciones, tanto mañana martes como el próximo miércoles 23 de octubre, que son acciones de visibilización con actividades en las puertas de las escuelas, abrazos solidarios, conferencias de prensa, actividades en las esquinas, en las plazas, en los semáforos, cartas a la comunidad, una serie de actividades que en esta oportunidad van a ser sin medidas de fuerza. Y creo que sin medidas de fuerza, porque hay, creo que dos elementos. Uno que, indudablemente, genera muchísimas dificultades, el tema del descuento del día de paro, y el tema del premio, ¿no? Yo creo que eso tiene una incidencia, pero creo que también es porque estamos buscando estrategias que puedan fortalecer nuestro vínculo con la comunidad educativa, porque nuestro reclamo tiene que ver con nuestros derechos laborales, pero también con poder fortalecer la escuela pública. Claro, claro. Y más, bueno, por situaciones como las vividas la semana pasada, que vemos que me da la sensación que el gobierno no tiene interés en la educación pública, ¿no? No, igualmente. Fíjate que esta propuesta paritaria es la consolidación de las propuestas de ajuste que viene llevando adelante el gobierno, en este caso el gobierno provincial, desde el principio de año. ¿Por qué lo decimos? Primero, porque repite el mismo esquema que la paritaria anterior, una propuesta trimestral con propuestas con porcentajes muy bajos. Ya en el trimestre anterior hubo una pérdida salarial, que ahora el gobierno la incorpora en esta propuesta. Si ya hubo una pérdida salarial, la pregunta es, ¿por qué no pusieron cláusulas de actualización? Para que no estemos percibiendo lo que hemos perdido tres meses después, ¿no? Pero bueno, yo creo que el gobierno ha tomado una definición de una propuesta que además no contiene ninguno de los puntos que nosotros venimos planteando. Hay algunos que ya son emblemáticos, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con la deuda que tiene el gobierno con los trabajadores activos y jubilados. La deuda es el 22,4% correspondiente al mes de enero del 2024 por la paritaria 2023, que es entre 70.000 y 90.000 pesos. Entre 70.000 y 90.000. Por única vez. Ahora, ¿por qué el gobierno no lo hace? ¿Por qué nos dice a nosotros que tenemos que pagar los impuestos, que si lo pagamos a destiempo tenemos intereses, que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones tributarias y el gobierno no cumple con el acta paritario? La verdad es que yo creo que eso... Perdón, Rodrigo, ¿por qué es por única vez? ¿Por qué es por única vez? ¿No era paritario este 22,4? Sí, porque es el 36,4% que lo fue abonando, pero a partir de enero abonó el 36,4% de febrero, pero por enero solamente abonó el 14%. Le estaba faltando esa diferencia, ese 22,4%. Claro. Y bueno, por eso se hace inexplicable, inexplicable que el gobierno no dé cuenta de esa deuda, que el gobierno no dé cuenta, por lo menos algún indicio de que la paritaria, en vez de transitar un camino de ajuste, empieza a ser un camino donde se empieza a recuperar los derechos laborales. Está claro que todo lo que perdimos no lo vamos a recuperar en una paritaria, pero por lo menos empezar a mostrar un camino y decir, bueno, a partir de ahora no va a haber ajuste, sino que vamos a intentar ir recuperando el poder adquisitivo del salario, ir recuperando derechos que tampoco está plasmado. María Herminia, fíjate que desde el año 2008 se lleva adelante concursos de titularización y traslado a nivel inicial, primario y especial. Todos los años, ¿qué es la posibilidad de que los maestros tenemos para poder titularizar? Lo hizo Wiener, Bonfatti, Litsch, Perotti, y ahora el gobierno provincial lo discontinúa y no convoca a concurso, siendo que había un acuerdo paritario firmado en el mes de abril. Por eso, cuando muchos se preguntan por qué rechazamos las propuestas, es por este malestar, porque nosotros notamos que las propuestas, que podría ir en una dirección que tiene más que ver con respetar el contrato electoral que tuvo el gobierno con nosotros, pero en verdad va en otra, que es en la dirección del ajuste. Claro, claro, claro. Bueno, creo que está explicado claramente, que el tema es que algunos gremios han aceptado, ¿no? Esto lleva a que, digamos, si bien cada uno atiende sus propios intereses, pero de alguna manera lleva a que probablemente el gobierno repita lo que hizo la otra vez, ¿no? Que por decreto les aumente los sueldos. Sí, lo que nosotros creemos ahí, que también lo vemos con mucha preocupación, es cómo se desvirtuó el ámbito paritario. El ámbito paritario docente, mirá, yo en pocos segundos te cuento cómo son las reuniones. El ministro de Trabajo da la bienvenida, agradece la presencia, el ministro de Economía dice la propuesta del gobierno es esta, a Anzafe pedimos la palabra, le decimos que queremos discutir la propuesta para mejorarla, y el ministro de Economía dice esta es la única propuesta que se va a presentar. Y se acabó la reunión, no hay discusión paritaria, yo creo que ese es un problema. El gobierno lo que debería hacer, más que cerrar la paritaria por decreto, lo que debería es convocarnos a discutir, y tratar de llegar a acuerdos. Entonces, fíjate lo que va a pasar con este acuerdo paritario. Los jubilados, como se empieza a aplicar la reforma previsional, van a percibir sus incrementos a los 60 días. Por lo tanto, gran parte de los incrementos salariales, por poco o mucho que fueran, lo van a percibir en el año 2025. Ni al aguinaldo van a entrar esos incrementos. Entonces, nuevamente, maltratan a los docentes, activos, pero también a los jubilados. Entonces, estas son las grandes preocupaciones que tenemos los docentes, que volvemos a exigir que el gobierno modifique las políticas, que deje de ajustar, y empecemos a recuperar los derechos para los trabajadores y también para la escuela pública. Rodrigo, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Un gusto ha sido mío. Que tengan buen día. Gracias por el llamado. El titular de ANSAFE, quien es Rodrigo Alonso, anunciándonos que, bueno, van a tratar de, creo que el término podría caber, ¿no? Empatizar con la sociedad de otra manera, con gran honestidad, reconoce. Es decir, la quita del presentismo implica mucho en el bolsillo de los docentes. Gracias. Gracias. Gracias.